Sí, la verdad que es un proyecto de refacción del destacamento policial, porque no era para construcción total, pero bueno, cuando se encaró la reforma se tuvo que hacer varias reformas y casi que quedó un destacamento semi-nuevo. Y bueno, estamos transitando la última parte del mismo para finalizar la obra. ¿Qué espacios tendría? Son 100 metros cuadrados, dos oficinas, una cocina comedor amplia, una pieza y bueno, el baño. ¿Y el lugar para los que no se portan bien? No, no tenemos, nosotros pertenecemos a la comisaría acá de Malabrigo, así que ellos tienen disponibilidad de calabozo en el caso de que haya una persona que tenga que ser detenida. Bueno, ah, entonces, ¿y esto en qué etapa está, digamos, esta realización? Y estamos en la parte final, estamos esperando un desembolso de provincia, del Ministerio de Seguridad, en el cual ya se hizo la presentación, la rendición de cuenta de las dos terceras partes, lo que se había recibido y bueno, nos estaría faltando la última parte, que sería para la parte de pintura y un poco de vereda para finalizar la obra. ¿Creen que ya en este año estaría finalizada la obra? Sí, sí, yo creo que sí, porque la rendición está hecha y falta que se autorice nomás el último desembolso, que es aproximadamente un millón y medio de pesos. ¿Y esto qué comenzó? ¿Cuándo? Y esto comenzó a finales del 2022, se recibió el monto un año después de haberse presentado el proyecto, con la inflación que hay nos costó bastante, la comuna hoy en día lleva invertido 8 millones de pesos, así que casi la mitad del monto tuvo que poner la comuna, así que un enorme sacrificio. ¿Y uno sigue siendo el mismo lugar histórico? Digo, cuando uno llega a Bernas se enfrenta ahí con la comisaría. Sí, exactamente, es en el mismo lugar, lo único se cambió un poquito, se redujo el edificio, perdimos lo que es sala velatoria, pero bueno, de igual modo se llevó a cabo adelante la obra.